¿Qué mejor que darle la gloria a Jesucristo? ¿Qué mejor que cantarle a Él, que merece todo nuestro amor, toda nuestra fe, toda nuestra confianza? En sus ojos, en su sangre y en su piel En la cruz y en ese atardecer Con las llagas en sus manos y en los pies Ahí le tienes, ya le puedes ver ¿Qué te dice Cristo? ¿Qué te dice Cristo? ¿Qué te dice, qué te dice Él? ¿Qué te dice Cristo? ¿Qué te dice Cristo? ¿Qué te dice, qué te dice Él? Su silencio es un poema para mi corazón Su palabra melodía, una carta de amor Cuando calla mi alma guarda como se aguarda el sol Cuando me habla, mi alma canta, me vuelvo campeón Él es Cristo, Él es Cristo Dios Él es Cristo, Él es Cristo Dios Él es gloria y esperanza de Israel Él es grande, Él es rey, es rey Y es humilde, es Jesús de la pared Ahí le tienes, ya le puedes ver ¿Qué te dice Cristo? ¿Qué te dice, Cristo? ¿Qué te dice, qué te dice Él? ¿Qué te dice, Cristo? ¿Qué te dice, qué te dice Él? Su silencio es un poema para mi corazón Su palabra melodía, una carta de amor Cuando calla mi alma guarda como se aguarda el sol Cuando me habla, mi alma canta, me vuelvo canción Él es Cristo, Él es Cristo Dios Él es Cristo, Él es Cristo Dios Él es Cristo, Él es Cristo, Él es Cristo ¿Qué te dice Cristo? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice Él? Su silencio es un poema para mi corazón Su palabra, melodía, una carta de amor Cuando calla, mi alma guarda como se aguarda el sol Cuando me habla, mi alma canta, devuelvo canción Él es Cristo, Él es Cristo, Dios Él es Cristo, Él es Cristo, Dios Cristo, Dios Para la gloria de Jesucristo Para que Cristo sea más conocido Para que Cristo sea más amado ¿En dónde radica el encanto que tiene Jesucristo? ¿En dónde radica su poder para atraer nuestros corazones? ¿En dónde radica esa dulzura, esa amabilidad? Esa capacidad de acogida que encontramos en su corazón? Jesús, centro de nuestras almas Jesús, verdad y corazón del Evangelio Nos fascina porque tiene de nosotros nuestros dolores Que bueno que en español Riman la palabra dolor y la palabra amor Porque el amor y el dolor también riman en la vida Y precisamente nuestro Señor Jesucristo hizo rimar El amor con el dolor Nosotros ya sabíamos que el que ama sufre Pero faltaba esa otra parte Esa que nos vino a traer Jesús Que a través del sufrimiento Podíamos recibir el amor más grande Y es así como hemos aprendido Que en Jesús Está la verdadera respuesta Y está la verdadera pregunta Jesús es la respuesta profunda Porque convierte nuestro camino de dolores En un camino de amores Pero Jesús también es la verdadera pregunta Porque transforma nuestras certezas En profundos interrogantes Es maravilloso ver como Jesús Responde a nuestras inquietudes Pero también es maravilloso ver Como Él remueve nuestro edificio Como Él Con su mirada cargada de pureza Con su corazón rebosante de amor Se convierte en la pregunta más grande Decía Fulton El famoso obispo norteamericano ¿Por qué estás tú en la cruz? Jesucristo en la cruz Especialmente ahí Es la gran pregunta La pregunta que el mundo quiere eludir Jesucristo en la cruz Es la gran pregunta Al corazón humano Nosotros pasamos la vida Haciéndole preguntas a Dios Ya era tiempo de que Dios Nos hiciera una pregunta La pregunta que Dios nos hace Está escrita en las llagas de Jesucristo ¿Por qué está Cristo en la cruz? Esto se lo tiene que preguntar Toda persona sensata ¿Por qué está una inocente en la cruz? ¿Por qué alguien ama tanto? Os diré ¿Quién es mi Señor? Olvidé, ¿Quién es mi Señor? En sus ojos reluce el sol, y en sus manos lleva salud. Su palabra es la voz de Dios, y su nombre es Cristo Jesús. Olvidé, ¿Quién es mi Señor? Olvidé, ¿Quién es mi Señor? Lleva fuego en el corazón, y en sus hombros lleva la cruz. Fue vencido y es vencedor, y su nombre es Cristo Jesús. Olvidé, ¿Quién es mi Señor? Olvidé, ¿Quién es mi Señor? Una fuerza de salvación, brota en él como nueva luz. De la muerte resucitó, y su nombre es Cristo Jesús. Olvidé, ¿Quién es mi Señor? 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 Mi Señor, amor, os diré, dijo quien es, mi Señor. Esta es, esta es la gran revolución de la vida. Empezar a llamar y a empezar a considerar a Jesús como Señor de nuestra existencia. Y mi experiencia en la predicación se sintetiza en esa frase, que es también como un resumen del Nuevo Testamento. Jesús, ese inocente, ese despreciado y olvidado en la cruz, Jesús es el Señor. Reconocer a Jesucristo como Señor significa desde luego reconocer la autoridad y la potestad que Él tiene en nuestras vidas. Y es maravilloso lo que acontece cuando Jesús se va adueñando de nuestras vidas, cuando se va adueñando de nuestro tiempo, cuando se va adueñando de nuestra sonrisa, cuando se va adueñando de nuestras alegrías y también de nuestras tristezas. Hay una expresión que los católicos teníamos y que usábamos mucho en otro tiempo, de pronto ahora se usa menos, quizá habría que desempolvarla. La oímos en los campos y entre los pobres. Es llamar a Jesús nuestro amo. Es en el fondo la misma expresión, nuestro Señor. Pero llamarle amo, como que nos hace resonar el corazón. Él es mi amo. Él es nuestro amo. Y es bello reconocer a Jesús como Señor porque no sólo va a ser el Señor de nuestras fuerzas, o de nuestros recursos, o de nuestro tiempo, sino que va a ser el Señor de nuestras tristezas. Es decir, Él se va a adueñar, Él va a actuar como amo de nuestras tristezas. ¿Y qué distintas son las tristezas cuando nosotros nos adueñamos de ellas? O cuando le permitimos a Jesús que se adueñe de ellas. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué distintas son las heridas cuando nosotros nos adueñamos de ellas? ¿O cuando nosotros le permitimos a Jesús que se adueñe de nuestras heridas? Hermanos, hemos empezado este compartir hablando de Jesús en la cruz. Y ustedes saben bien que la cruz no se utilizó únicamente con nuestro Señor Jesucristo. La cruz era el instrumento usual de tortura y castigo en el Imperio Romano para los delitos más abyectos y para la gente más despreciada. Era el castigo que recibían los esclavos. Y por eso, hubo muchos crucificados, pero sólo un crucificado es el Redentor. Hubo muchísima gente herida, mucha, pero solamente hubo un herido Redentor. Muchísima gente derramó su sangre en el madero, pero solamente hay una sangre que nos salvó, la sangre de Jesús. Esto quiere decir que las heridas de muchas personas fueron heridas de dolor, pero no fueron heridas de salvación. Mientras que las heridas de Jesucristo, desde luego que tuvieron dolor, pero trajeron salvación. Esto quiere decir que Jesús sabe, Él sí sabe. Él sí sabe qué hacer con el dolor. A nosotros las heridas solamente nos sirven para quejarnos, o las heridas nos sirven para buscar venganza, o las heridas nos sirven para renegar, para maldecir, para envidiar. Jesús sabe qué hacer con las heridas. Proclamar a Jesús como Señor es entregarle esas heridas nuestras, porque Él sí sabe qué hacer con ellas. Él sí sabe cuál es la puerta que va del dolor al amor. Él sí sabe cómo puede transformar lo que han sido nuestras grandes derrotas en sus grandes victorias. Y este es el corazón de la enseñanza que hemos querido compartir en esa serie de predicaciones que, bendito Dios, pudimos realizar en el primer semestre de este año y que llevaban como título Estrategias Bíblicas para Tiempos Difíciles. La gran estrategia es esa. Dale tus heridas al Señor. Él sabe qué hacer con ellas. Tú ya no sabes qué hacer con tus fracasos. Tú ya no sabes qué hacer con tus defectos. Tú ya no sabes qué hacer con tus traumas. Jesús sí sabe qué hacer con las heridas. Jesús sabe qué hacer con la sangre. Jesús. Jesús es maravilloso. Jesús es admirable. Y cuando descubrimos lo que Jesús puede, entonces descubrimos qué significa llegar a creer en Él. Me vi pasar junto a mi casa. Llevaba paz, amor y luz en sus palabras. Y la verdad con su mirada un manantial llenó de pronto toda mi alma. Y fui tras Él, subí a su barca y fui con Él hacia otros mares y otras playas. Él es el Rey, mi voz le canta. Él es Emmanuel, es mi Jesús de la esperanza. Una noticia se repite por todo Israel que Cristo vive, Cristo reina con poder. También mi vida muy distinta y otra historia fue cuando Jesús me dio la gracia de creer. Él es pastor, de su rebaño. También mi vida muy distinta y otra historia fue cuando Jesús me dio la gracia de creer. Él es pastor de su rebaño. Él es Señor, esposo, amigo y buen hermano. Su corazón, fiadoso y santo, con gran amor lleno de bienes a sus manos. Seguirle a Él es mi descanso y estar con Él es mi tarea y mi trabajo. Cantarle a Él, ese es mi campo que brota fiel de la piedad de su costado. Una noticia se repite por todo Israel que Cristo vive, Cristo reina con poder. También mi vida muy distinta y otra historia fue cuando Jesús me dio la gracia de creer. Una noticia se repite por todo Israel que Cristo vive, Cristo reina con poder. También mi vida muy distinta y otra historia fue cuando Jesús me dio la gracia de creer. Bendito el día en que nos encontramos con Jesús. Un grupo de oración, un seminario de vida en el Espíritu, un retiro espiritual, una predicación que por fin rozó mi alma y todo empezó a ser distinto. Benditos, benditos, mil veces benditos los que anuncian el nombre de Jesucristo. Benditos, benditos los que se desgastan, los que sufren, los que trabajan para que Jesús sea conocido, venerado, obedecido, adorado. Le vi pasar junto a mi casa llevaba paz, amor y luz en sus palabras y la verdad con su mirada un manantial llenó de pronto toda mi alma y fui tras él, subí a su barca y fui con él hacia otros mares y otras playas él es el rey, mi voz le canta ese Manuel es mi Jesús de la esperanza una noticia se repite por todo Israel que Cristo vive, Cristo reina con poder también mi vida muy distinta y otra historia fue cuando Jesús me dio la gracia de creer él es pastor de su rebaño él es señor, esposo, amigo y buen hermano su corazón, fiadoso y santo con gran amor lleno de bienes a sus manos seguirle a él, haz mi descanso y estar con él es mi tarea y mi trabajo cantarle a él, ese es mi canto que brota fiel de la piedad de su costado lo grande de la resurrección, que grande una noticia se repite por todo Israel que Cristo vive, Cristo reina con poder también mi vida muy distinta y otra historia fue cuando Jesús me dio la gracia de creer hermanos, unidos como a veces se dice hoy, unidos en cadena de oración quienes estamos hoy aquí y quienes están siguiendo estas palabras por las ondas de la radio o por el satélite unámonos en oración para pedir que llegue a nosotros que crezca en nosotros y en todos la gracia de creer el mundo hace muchos experimentos y hoy más que nunca la gente está haciendo todo tipo de experimentos a ver si mi suerte depende del color de las velas que le ponga a la casa a ver si mi estado de ánimo depende de la música que oigo o depende de que se yo terapias o frases que hay que repetir hoy más que nunca la gente parece dispuesta a probar cualquier cosa cualquier cosa ¿cuál es la palabra de moda? extremo todo es extremo deportes extremos bailes extremos nos vamos a los extremos como buscando hasta el último confín de las experiencias humanas en donde se encuentra algo que nos haga sentir que estamos vivos como hemos comentado en otras predicaciones aquella gente que se sube a un puente se amarra de un caucho y se bota a ver que se siente caer extremo extremo ¿qué se siente? ¿qué se siente desnudarse ante unas cámaras de televisión? toda esta feria y multiplicación de los llamados realities ¿qué es eso? es llevar a las personas a las situaciones extremas ¿qué pasa si metemos 8 personas o 50 personas en una casa y empezamos a ver cómo aumenta el estrés? porque se sabe que sólo unos pocos van a quedar estamos llegando a un extremo extremo a un extremo tal en el que queremos someter el alma humana a todo tipo de torturas queremos exhibirla diseccionarla romperla para ver qué ruido hace cuando se fractura todos estos programas todos estos programas que juegan con el amor que juegan con el enamoramiento que juegan con el cuerpo y toda esta feria de los extremos ¿qué quiere decir? quiere decir que la gente se siente muerta y que necesita tener la sensación de que está vivo entonces bailando 40 horas seguidas o drogándose o desnudándose o metiéndose a todo tipo de experiencias sexuales de licores de sustancias estamos persiguiendo la experiencia de la vida estamos persiguiendo la sensación de la vida hemos hecho muchos experimentos nosotros los que creemos en Jesucristo según nos ha enseñado y predicado la Santa Iglesia nosotros hemos hecho la experiencia de la vida hemos encontrado el manantial como el río que brota de la tierra y corre y corre hasta el mar y el mar de sus aguas no se llena no se acaba de saciar este canto que nos ha acompañado tantas veces en Minuto de Dios cada vez me gusta más esa frase no se acaba de saciar esa es nuestra juventud nuestra juventud que se somete a todo la orgía la droga la borrachera el reality lo que sea y no se acaba de saciar y no se acaba de saciar y San Agustín nos sigue diciendo nos hiciste Señor para ti no nos vamos a saciar no vamos a descansar hasta que te encontremos solo en él como el río que brota de la tierra y corre y corre hasta el mar y el mar y el mar de sus aguas no se llena no se acaba de saciar así mi corazón con sed pregunta del amor el manantial en la fuente oculta tras la espesura hay un manantial en la fuente oculta tras la espesura hay un manantial y el que brota en vida paz, luz y ternura hay un manantial es la paz del Cristo y toda su hermosura es la verdad en la fuente oculta tras la espesura hay un manantial en la fuente oculta tras la espesura hay un manantial el que brota en vida paz, luz y ternura hay un manantial es la paz del Cristo y toda su hermosura él es la verdad él es la verdad es el dulce descanso del corazón cuando encuentra Jesucristo y dice San Pablo en su carta a los Efesios también vosotros en otro tiempo erais tinieblas Efesios capítulo 5 en otro tiempo erais tinieblas ahora sois hijos de la luz por eso el cristiano el verdadero cristiano el verdadero creyente no se escandaliza de ver estas cosas no es de cristianos escandalizarse esa explotación comercial de la curiosidad por seguir hablando de los famosos realities esa explotación de la morbosidad eso es lo único que puede tener y lo único que puede dar el corazón humano cuando no ha encontrado el manantial ya dijo Dios por boca del profeta Jeremías ustedes porque cavan cisternas que no pueden dar agua y me han desechado a mí que soy su manantial que soy su fuente yo invito a todos a que no nos escandalicemos de lo que estamos viendo en la televisión y de lo que nos tocará ver en la televisión porque eso es la feria de quien hace el escándalo peor a ver que si en este van a salir homosexuales a ver que en este salen mujeres besándose a ver que en este parece que se va a empelotar que ya se empelotó que ya se esa feria de la morbosidad de la curiosidad es lo único que puede dar el corazón humano como ya lo muestra San Pablo en el capítulo primero de la carta a los romanos el hombre sin Dios lo único que puede hacer es perseguir ese género de placeres no nos escandalizamos y tampoco nos esclavizamos él es la verdad su nombre es ese él es la verdad pero necesitamos que alguien nos ayude a convencernos y este es el papel de los predicadores este es el papel de los misioneros por eso la iglesia hoy más que nunca necesita misioneros en todas partes misioneros laicos laicos que vayan hasta el último rincón de las oficinas los colegios las calles las universidades y los campos y muestren quien es el señor a mi personalmente me ha ayudado muchísimo para llegar a creer en Jesús y en su verdad me ha ayudado a creer la niña linda la niña linda la pureza la sonrisa de María yo llamo a María el evangelio realizado uno para poder creer todas las historias cristianas uno necesita ver al evangelio sucediendo y en nadie y en nadie he visto yo que suceda tanto el evangelio como en la alegría el valor y la hermosura de esta niña a la que el señor me permitió componerle esta canción mi niña linda alegría del universo Virgen María mi dulzura y consuelo rezaura en ti el ideal de belleza levanta mi mente a la hermosura eterna de esa canción lo que a mí me mata es esa frase levanta mi mente a la hermosura eterna y yo hoy digo a todos los que nos están escuchando y a todos los que después oirán esta predicación en internet hay alguien hay alguien que sabe levantar hay alguien que puede levantar tu mirada a la hermosura eterna para que dejes la morbosidad para que no seas esclavo de la curiosidad hay alguien que enseña los caminos de la hermosura eterna mi niña linda alegría del universo Virgen María mi dulzura y consuelo rezaura en mí el ideal de belleza levanta mi mente a la hermosura eterna la hermosura eterna mi niña linda y niña linda mi niña linda Conocente a la hermosura eterna, Virgen María. Desde la época en que el Espíritu de Dios puso en mi corazón el deseo de anunciar el Evangelio, el deseo de consagrarme a esta vocación de servicio a la Palabra, yo empecé a fijarme qué tenían en común los predicadores, porque me emociona poder compartir la Palabra de Dios. Me parece fantástico que la Palabra de Dios traiga vida, sanación, liberación, que transforme tanto a tantas personas. Y miré hombres como Luis María Griñón de Montfort, como Juan Eudes, como Maximiliano María Colve, o como el fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán. Y en todos ellos encontré una devoción intensa, un amor incalculable hacia Jesucristo, desde luego, y un amor incalculable hacia la Santísima Virgen. Poco a poco el Señor me fue mostrando, digo yo, me fue mostrando por qué siempre sucedía esto, es decir, por qué siempre los más grandes predicadores han tenido ese amor hacia Jesús y hacia María. Se ve clarísimo, por ejemplo, en la fundación de Juan Eudes, quiso representar fundidos, entrelazados los corazones de Jesús y María. ¿Por qué pasa eso? Pues hombre, porque Jesús es la oferta del Evangelio, y María es la realización del Evangelio. Porque Jesús es la propuesta de salvación que Dios nos da, y María es la realización de esa propuesta en carne humana. Por eso un predicador tiene que tener siempre esos dos iconos, esas dos imágenes. Tiene que presentar a Jesús, que es la gran oferta del Evangelio, pero tiene que presentar a María, que es la gran realización del Evangelio. En ella, en ella, como lo descubrimos en el Santo Rosario, en los últimos misterios gloriosos, en ella vemos que todo lo que dice el Evangelio, todo lo que aparece en el Evangelio de Jesucristo, todo es verdad, todo se cumple, todo se hace realidad. María no es un adorno de la iglesia, María no es un poquito de barniz de piedad que le vamos a echar a este cuento para que sepan que somos católicos, porque si hablamos solo de Jesús y Jesús, el que encuentra esta emisora va a decir, uy, 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 por ahí salió un protestante. María no es un sellito que ponemos, no es un lacito que le echamos a nuestra predicación para que se sepa de qué denominación cristiana somos. María está en las entrañas del Evangelio. María está desde el principio acompañando la misión de Jesús y no me canso de repetir, si hay alguien que conoce a Jesucristo se llama María. Yo no sé, no tengo ni idea de cómo prepara su predicación alguien desechando en primer lugar a la Santa Madre de Dios, no tengo ni idea cómo lo hace. Es quitar a la persona que mejor conoce a Jesús, es quitar a la persona que mejor obedeció a Jesús, es quitar a la persona que mejor le entendió a Jesús, es quitar a la persona que además tiene fuentes de información que los demás seguramente no conocemos. Por eso, en el Evangelio de Jesucristo, la Santa Virgen María tiene el lugar no que la Iglesia le ha dado, sino el lugar que Dios mismo ha querido darle. Y bueno, parece que se nos va acabando el tiempo y yo quisiera que repitiéramos el estribillo de aquella canción para llegar para llegar al principio. Porque al principio en la cruz y ahora sabemos que junto a la cruz estará siempre María como modelo de la redención realizada. Allí en la cruz nosotros aprendimos cuánto nos amaba Dios. En la cruz nos sentimos amados. En la cruz recibimos también a María como mamá. Por eso les invito a que cantemos. Vamos a ver si nos resulta. Vamos a cantar Crucificado. Luz que se apaga Vida que llama Jesucristo Crucificado Luz que se apaga Luz que se apaga Vida que llama Jesucristo Jesucristo Crucificado Luz que se apaga Vida que llama Jesucristo Jesucristo Crucificado Luz que se apaga Vida que se apaga Jesucristo Desde ella se ha deteneros la verdad, y en el Cordero de Dios, lleva en sus ojos nuestra libertad, su cruz anuncia perdón. Luz indicado, luz que se apaga, vida que llama Jesús. Seguimos. Desde Jesús, todo muerto y vencedor, la muerte muere con Él. Toda gracia viene por la cruz de Dios, cantado que no hay que temer. Luz indicado, luz que se apaga, vida que llama Jesús. Suave. Luz indicado, luz que se apaga, vida que llama Jesús. Luz indicado, luz que se apaga, vida que llama Jesús. Luz indicado, luz que se apaga, vida que llamas Jesús.